Música Bueno, mi nombre es Marco Cortés, soy parte dueño de la ecotienda La Canasta Nativa que está ubicada acá en Chillán y que se dedica a la comercialización de productos naturales. Orgánicos, naturales, integrales y la visión es específicamente apuntar hacia el tema de la salud. Eso es como nuestro principal foco de trabajo. Porque somos además profesionales, la dueña que también la asocia es nutricionista y yo comparto también una carrera de salud que es la psicología. Así que estamos como apuntando al tema integral del ser humano en el tema de su salud. Mira, nosotros dos teníamos nuestros propios proyectos después de habernos titulado. Nos titulamos de la Universidad del Vivo Vivo y la verdad es que cuando empezamos, yo empecé a ver desde mi carrera que había mucho uso de medicamentos y además desde la carrera de nutrición el alimento que se daba no era el adecuado para los enfermos. Juntamos esas dos visiones y nos dimos cuenta que faltaba una visión más amplia que pudiera abarcar otro mercado u otras posibilidades y en esas posibilidades entonces parte el tema del orgánico, del agroecológico, de lo natural y de lo integral. ¿Qué quiere decir eso? Libre de químico, libre de tóxico, libre de plaguicida, libre de transgénico. Es como un poco eso el apunte donde nosotros estamos. Mira, al principio fue un emprendimiento que partió siendo una idea bien bonita entre lo que nosotros hacíamos con Valentina porque era como yo con mi carrera, yo quería dedicarle todo el tiempo al tema de la psicología y con Laval empezamos a ver que Laval es mi socia o la socia que compartimos este proyecto y empezamos a darnos cuenta que desde aquí se podía hacer mucho en el tema de la psicología o el tema de la nutrición aportando otro mercado, otras posibilidades y entonces postulamos a un cercoteca, a un capital semilla y ese capital semilla nos dio la posibilidad de poder comprar las maquinarias básicas para poder empezar a trabajar. Partimos con cosas muy mínimas, muy muy poquito y el proyecto llegó como a afianzar un poquito el trabajo y luego postulamos un fondo de desarrollo local y ese nos permitió el otro emprendimiento que tenemos que es un carro de alimentación vegetariana que es Alpaso y que además es eléctrico. Ya, estábamos caminando por chillar y empezamos a preguntarnos bueno, ya, ¿qué nombre? ¿cómo lo hacemos? ¿qué nombre le ponemos? Sabíamos que era una ecotienda, eso estaba claro o sea, una ecotienda o una tienda ecológica, eso estaba absolutamente claro pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la ecotienda? y una de las ideas que nosotros tenemos es rescatar alimentos que son originarios de nuestro país y de nuestra Latinoamérica y entonces empezó a salir alimentos como la quinoa, como el amaranto, como el piñón como las avellanas que son parte del patrimonio alimentario de nuestras ciudades y de todo el continente harinas de maíz, que se trabajan las arepas en Venezuela, en Brasil entonces dijimos ya y además respetando también el origen de lo que también nosotros tenemos, el origen de lo que somos entonces que también tiene que ver con algo que es nativo, con algo que es de acá, que pertenece acá entonces dijimos ya, parece que nativo algo tiene que se afianza y después apareció el tema de la canasta porque queríamos dar a entender que es una tienda como una canasta familiar pero de alimentos que son nativos o sea, una canasta que es nativa y lo que hemos dado como a entender a toda la gente es que no es un lugar, por ejemplo, gourmet una canasta familiar, por ejemplo, que es una similitud que uno puede tomar de manera, de manera muy fácil entonces es la canasta pero de productos nativos, o sea de productos que son pertenecientes acá entonces nosotros claro tenemos el tinte y además que lo nativo también tiene que ver que era sano que no usaba plaguicida o excesivo cantidad de plaguicida que buscaba el bienestar para todas las comunidades que vivían allí que la gente no se enfermaba tanto de cáncer, por ejemplo y que entonces tiene que ver un poco con eso retomar el tema de la salud, el aspecto integral y esto facilita de poder recordar también que es una canasta en donde tú puedes venir y lo que hemos le dado harto puntapié o harto énfasis es el tema de que nosotros somos un almacén un almacén natural entonces tú puedes venir a comprar tu azúcar blanca, por ejemplo, si tomas, por un azúcar integral si tú comes tu arroz, tu arroz integral si tú comas tu fideo, tu fideo integral si comes sal, por tu sal de mar entonces son, y eso la gente dice, bueno, tengo que hacer tantos cambios en mi vida por la alimentación entonces desde ahí parte muy fácil porque cambias algo que ya usas por algo que ya está y entonces empiezas a hacer esto porque el tema de la alimentación sana no es un rato nomás no es consumir el alimento sano por un rato es consumir el alimento sano para el resto de tu vida porque eso que haces es cultura, cultura alimentaria y cuando tú traspasas cultura alimentaria a tus hijos, por ejemplo, o a tu hija eso es un legado que le dejas de generación en generación entonces a ti te enseñaron a hacer, por ejemplo, sopa y pilla ya te enseñaron a hacer sopa y pilla y esa sopa y pilla que tú enseñaste te la enseñaron a ti entonces tú puedes cambiar esa receta por una sopa y pilla integral y esa integral se va a pasar de generación en generación y eso le va a aportar también salud a todos los que vienen mira, nosotros no teníamos idea de postular el proyecto no sabíamos absolutamente nada nuestras áreas son totalmente distintas el término de economía para nosotros era un asunto totalmente nuevo y la verdad es que empezamos a preguntar hay una asesoría acá, cerca de acá de Chillán un centro de capacitación, no sé cómo se llama Chile algo que ayuda a las personas a como orientarla y en eso que estábamos trabajando en orientación decidimos postular el proyecto con unos amigos que también pueden guiarnos en el tema del proyecto y lo postulamos como semillas y nos tiramos al suelo a ver si crecíamos y parece que dio brote, así que estamos felices mira, el cambio, yo creo que el tema de Cercotec es todo un tema porque a ti te pueden pasar las máquinas, te pueden pasar todo pero si tú no tienes una claridad respecto a dónde vas en términos de lo que tú quieres hacer como un emprendedor o como alguien que quiera generar un negocio si no hay claridad, te pierdes todo se va entre lo que no puedes concretar entonces hay que ser bien aterrizado para trabajar y además hay que trabajar mucho mucho, mucho, mucho bueno, no sé si se daría recomendaciones yo lo que podría hacer nomás es hablar de la experiencia que tengo yo respecto a lo que hemos estado trabajando y de eso podría hablar y entonces una de las cosas importantes es ser honesto muy honesto o sea, no hay que vender cosas que no son no hay que decir cosas que no son no hay que cobrar más de lo que es necesario porque yo creo que desde ahí se genera una confianza entre quien te compra y quien es comprador o sea, quien te compra y quien es vendedor y eso la gente lo entiende y cuando tú lo entiendes así no necesitas tampoco hacer tantas cantidades de marketing ni tanto de nada porque las personas empiezan a entender que tú tienes un negocio que apunta hacia un lugar en donde tú también lo crees por ejemplo si a uno le gusta la alimentación ojalá que la recomendación sea que sea beneficioso para toda la gente por ejemplo, el azúcar alta si no tienes una alta cantidad de azúcar si eres pastelero y vendes alta cantidad de azúcar puedes enfermar a mucha gente entonces la idea es buscar alternativas que aminoricen eso y que a la gente le puedas entregar también bienestar o sea, que también sientas las personas que tú estás comprometida también con ellas o que de alguna manera quieres que el beneficio no sea solo para ti sino que sea para todas las personas en todos los lugares y en todas las posibilidades sea un aspecto equitativo para todos yo creo que ahí hay un punto importante y fuerte que yo creo que como personas que tenemos negocios podemos hacer podemos hacer con nuestros propios negocios o con negocios de otras personas entonces, bueno, eso es una de lo que me ha pasado a mí y lo otro es que buscar cosas de calidad si hay algunos costos mayores pero que eso implica calidad para la gente yo creo que hay que asumirlo cuando recién se inicia un negocio no es tan fácil porque uno se ve muy apretado con algunas cosas entonces se tiene que saber equilibrar también y lo otro quizás puede ser es que cuando te va bien que no te creáis tanto el costo yo creo que son instancias realmente valiosas para personas que en algún momento jamás pensábamos en tener un negocio y que esto se abre como la posibilidad cierta y real de poder concretar un negocio y eso, entonces, no solo queda para las personas que tienen la posibilidad de saber cómo se hace un negocio sino que para personas como nosotros que no teníamos absolutamente idea entonces, yo de verdad además de dar las gracias por haber recibido todos estos beneficios que nos han logrado o han logrado que esto lo que nosotros hacemos se pueda distribuir a mucha más gente está el tema de que lo sigan haciendo que lo sigan haciendo que lo sigan promoviendo que hagan capacitaciones quizás para gente que está con su pequeño emprendimiento dueñas de casa gente con costure gente que hace costura o zapatero que tienen oficios que son pequeños y que ellos pueden también tomar o afianzar ciertos elementos que le pueden dar más sustentabilidad a su trabajo y que no seamos comidos por los grandes holdings o por los grandes retails que acumulan una gran cantidad de cosas y que dejamos detrás a toda la gente que está trabajando también y que tiene su propio oficio su propia forma de ganarse la vida entonces le da diversidad le da una diversificación tremenda al aspecto económico tú puedes diversificar tu posibilidad económica entonces y eso hace también que sea un poco más igualitario mira, hay varios productos que vendemos harto los que vendemos harto son los pan es un pan integral que tiene centeno tiene trigo integral no tiene mantequilla no tiene manteca tiene sal de mar y aceite de oliva eso como que la gente lo busca porque es rico porque les parece que es un muy buen pan además se hace con levaduras que son naturales no levaduras compradas químicas sino que levaduras normales o sea, levaduras naturales o de masa madre que se llama mira, sí, nosotros pertenecemos a una red que se llama la red Eco Barrio es una red ecológica de diferentes locales comerciales que se adhieren alrededor de 20 ¿ya? aquí es la ciudad de Chillán y que el compromiso de ellos es no utilizar bolsa plástica para la entrega de sus productos final al cliente esa es como la como la gran ¿cómo podría decirse? la gran posibilidad de entrar o no a la red ¿ya? y entonces nosotros le distribuimos a los restaurantes naturales por ejemplo a los restaurantes vegetarianos que hay la Casa del Sol que está acá en Chillán le entregamos té a los a los a los negocios como los de yoga como yoga consciente que está acá en Chillán o trabajamos de manera con papeles por ejemplo con craft cuidando el medio ambiente con los diseñadores de brote comunicaciones que son también acá en Chillán entonces no solamente los productos sino que hay una interrelación entre los diferentes comercios que tienden a agruparse para poder fortalecerse son comercios locales que buscan a partir de su mismo fortalecimiento el hecho de que todos podamos tener una una sostenibilidad en el tiempo nuestro así como el slogan es compra consciente consumo responsable entonces si tú eres consciente de lo que compras eres responsable también de lo que consumes entonces si tú vas a comprar en la tienda y te compras un producto que no tiene azúcar eres responsable con tu consumo y eres responsable también con tu compra entonces ahí abrimos la posibilidad también para que más personas nos conozcan sepan en que estamos y también se atrevan a hacer sus propios negocios que son parte de aquí de la intención que nace del corazón pueden visitar la página web que es www.lacanastanativa.cl ahí nos pueden mandar un mensajito en la parte de contacto o pueden visitarnos acá también en la calle Isabel Riquelme de Chillán entre a muy pocos pasos de la de la plaza de armas entre Avenida Libertad y Bulmes Isabel Riquelme 478 o ya pues también pueden contactarnos por teléfono o por Facebook el Facebook funciona muy rápido si alguien tiene Facebook y el teléfono es el 894 98430 es el celular que nosotros manejamos así que eso pues lo dejamos invitado a que nos visiten y tengan una bonita experiencia de compra actualmente la canasta nativa cuenta con un nuevo instrumento en su puesto tuvieron la posibilidad de incluir un carro de comidas preparadas saludables con la cual esperan asistir a diversas ferias y así poder difundir la comida saludable a través de la propia experiencia ambos casos tales como las sales gourmet y el emprendimiento de la canasta nativa son emprendimientos beneficiados por Sercotec por tanto es por esta razón que de regreso de comerciales vamos a contar con un representante de esta institución no cambies de canal no cambies de canal